Que bonito, que bonito, algo chito quiste, real, carisma Soy quindecito bien bandido, chupo y dejo esa flor Cómo me duele el corazón, por donde vaya recordarás Cómo me duele el corazón, por donde vaya recordarás Poquito a poco te olvidaré, pasito a paso me alejaré Poquito a poco te olvidaré, pasito a paso me alejaré Solo recuerdo los que dan ya, ricos besitos que yo te di Solo recuerdo los que dan ya, ricos besitos que yo te di Que bonito, que bonito, algo chito quiste, real, carisma Soy quindecito bien bandido, chupo y dejo esa flor Soy quindecito bien bandido, chupo y dejo esa flor Cómo me duele el corazón, por donde vaya recordarás Cómo me duele el corazón, por donde vaya recordarás Poquito a poco te olvidaré, pasito a paso me alejaré Poquito a poco te olvidaré, pasito a paso me alejaré Solo recuerdo los que dan ya, ricos besitos que yo te di Solo recuerdo los que dan ya, ricos besitos que yo te di Solo recuerdo los que dan ya, ricos besitos que yo te di Solo recuerdo los que dan ya, ricos besitos que yo te di Solo recuerdo los que dan ya, ricos besitos que yo te di